Cumbre del G7. Biden y el Papa Francisco tienen un encuentro cálido en Italia. Bari. El presidente estadounidense, Joe Biden, saludó afectuosamente al Papa Francisco al encontrarse en la última jornada de la cumbre del G7 en la región italiana de Apulia, Sur, y apoyó su frente brevemente sobre la del pontífice. Biden.